Pudiera ser que un platillo te recuerde tu mamá, tu papá, tus abuelitos, o alguna cosa especial mediante simplemente un platillo de nuestro país. Hola, mi nombre es Lucy Sedano, soy chef. Por más de 20 años he cocinado y trayendo a Estados Unidos nuestra cultura, las recetas de la abuela para continuar nuestra tradición. Lo que yo aporto a la comunidad mexicana tiene mucho más significado que un simple platillo, que un simple alimento que llevarte a la boca. Tiene que ver mucho nuestra añoranza de nuestro país, de traer a nuestras futuras generaciones un legado que podemos continuar mediante seguir cocinando esas recetas que nos traen un sentimiento cálido a nuestro corazón. Un platillo especial y ofrecerlo a nuestras amistades y a nuestra familia. Tiene mucha importancia porque cocinar y reunirte en la mesa y comer esos platillos importantes tiene mucho más valor sentimental.